Saliendo de las ciudades y los pueblos amigos, llegando a las comarcas, uno comienza a penetrar la montaña, el llano, hay ríos caudalosos, también quietas quebraditas que bajan de la montaña. El hombre de este cuento se llama Moncho, era muy pobre, lo que más anhelaba era tener dinero y finca y ser un hombre rico, vivía con su mujer en un ranchito miserable, con paredes de varía y pedazos de zinc usado y algunos pedazos de tabla, amigo. El cuento de hoy, amigo, el hombre que quería ser rico. ¿A qué le va, mijo? ¿A qué le va? ¡Lérida! ¿Tienes un trago de café, vos? ¡Claro que sí, Moncho! ¡Claro que sí! Tengo tu cafecito, está endulzado con dulce de rapadura, tengo tu frijolito y el guineíto como te gusta. ¿Y fuiste a traer agua al rillo? ¡Claro que sí, Moncho! Está en la tinaja, heladita como te gusta. ¿Y al patrón, vos? ¿No lo has visto pasar por aquí? Pues no, Moncho. Hace tiempo que no lo veo venir por estos lados. Menos mal, mujer. Le debo unos centavos que me prestó por el buey que me dio fiado y que hace quince días se me murió de murrilla. Ay, Moncho, nos quedamos sin el buey y con una deuda encima. Hay que confiar en Dios, Moncho. Hay que tener paciencia. Estoy salado, mujer. Estoy salado. Todo me va mal. La siembra de frijoles. Se la comieron las plagas. La manchita de maíz se la comieron los chanchos. Y hace quince días se me murió el buey de murrilla. Pero hay que tener paciencia. Estoy más torcido que la cola del chancho. Pero hay que tener paciencia, Moncho. Hay que tener paciencia. Por Diosito que un día de esto le vendo el alma al diablo. ¿Ah? Sí, señor. ¿Cómo vos oís, mujer? Las tres. Tal vez de eso salimos de la pobreza. A tres divinas personas, Moncho. ¿Qué estás diciendo, Moncho? ¿Cómo oíste, mujer? Un día de esto le vendo el alma al diablo para ver si salimos de pobres. Pero no digas eso, Moncho. Hay que tener paciencia. Hay que confiar en Dios. Diosito se ha olvidado de nosotros, de vos y de los chavales. No, Moncho. No. Paciencia. Eso es lo único. Paciencia. Paciencia. Nada más. ¿Qué querés que haga, mujer, si estoy desesperado? Miran la situación en que estamos. La pobre mujer quedó asustada con las palabras de Moncho. Había oído historias de hombres que le habían vendido el alma al diablo. Y habían terminado en el infierno, amigo. Y ella, pues, no quería que a ellos le pasara lo mismo. Por eso, amigo, por eso se quedó viendo a Moncho, su hombre. Y muy seriamente le dijo. No estás hablando en serio, ¿verdad? Bueno, no, mujer. Pero lo que pasa es que me desespero esta situación. Pero hay que tener paciencia, Moncho. Paciencia. Diosito se ha olvidado de vos, de los hipotecí de mí. Pero no digas eso, Moncho. Hay que tener paciencia. Nada más. Moncho, amigo, no sentía ganas de trabajar. Puso el machete a un lado. Estaba como obsesionado queriendo ver al diablo. Sí, amigo. Y en su pensamiento no se apartaba de aquella idea. Quería que el diablo le saliera y hacer un trato con él. Venderle, pues, como quien dice, su alma a cambio de salir de aquella miserable existencia. Sí, amigo. Sí. Aquí estoy, Moncho. ¿Qué querés? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Usted es el diablo? Soy yo, Moncho. Aquí estoy para ayudarte. ¿Qué querés, Moncho? Es que la cosa está dura. Pero unos centavitos, unos realitos, no viven mal. Montones de dinero. Dinero a montones, Moncho. Para que compres tu finca, tus vacas, tus tobillos. Y bestias. Y bestias. Y bueyes. Y carretas. Todo lo que querrás, Moncho. Y vistás bien a tu mujer. Egués a tus hijos. Y te digan, Don Moncho. Don Moncho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy listo. Un pacto de sangre. Tu alma a cambio de riqueza. Eso es todo. Ahora eres rico. Inmensamente rico, Moncho. Inmensamente rico, Moncho. Y Moncho, muy esperanzado, se fue de nuevo a su rancho. Él no sabía dónde estaba todo ese dinero que el diablo le había prometido. Pero él iba alegre, amigo. Iba contento. Iba alegre. En el fondo sentía que era rico. Inmensamente rico. Mi hijo, miró su casita desde una cien varas. Pero no oyó nada, mi hijo. Pero en eso la casita había desaparecido. En su lugar había una casa enorme. Con un gran corredor. Un corral como... Así como... Con cien vacas maridas. Cinco ordeñadores sacando leche. Aquello parecía una aparición mágica, mi hijo. ¿Sí? Parecía una aparición mágica. Moncho corrió y encontró a su mujer y a sus chigüines bien vestidos. Y de ahí, Flerida, si es que sos vos. Si no te reconocía. ¡Qué vestido tan lindo! Sí, Moncho. Viste que hasta tengo ropa nueva. Hasta los chigüines tienen ropa nueva. Y viste la casa que linda que está. Tenemos muebles nuevos. Cocina nueva. Todo nuevo. Sí. Ay, jodido. Si el diablo me cumplió. Si tengo todo lo que yo quería. Tengo mozos. Tengo ganado. Tengo caballo. Carretas. Hasta un cofre. Hasta la patita de ría le debo de tener. Y así, amigo. Fue como aquella familia comenzó una nueva vida. Sí. Todo cambió. Se les multiplicaban los reales. Producían queso. Cuajada. Leche en abundancia. Sí, amigo. Llegaba la gente a comprar de todo. Hasta la cara se les cambió. Todos se veían bonitos, amigo. Y los hipotes también. Y así, pues, tuvieron varios meses. Pero ya no eran pobres. Ahora vivían como ricos. La Flerida manejaba un jeep. Y Moncho, pues, ahora, pues. Le decían don Moncho. Y le encantaba montar su hermoso caballo de raza. Y tenía varios amigos en el pueblo. Y le gustaba echarse sus traguitos. Beber guado, amigo. Y la Flerida, por andar paseando en el jeep, pues, se descuidaba de sus chigüines. Le hacían más caso a la riqueza que tenían a los reales que a sus propios hijos, amigo. Sí, que a sus propios chigüines. ¿Y a dónde vas, Moncho? Eh, no te preocupes, Flerida. Voy al pueblo a jugar póker con los muchachos. Tené cuidado vos. El otro día veniste bien picado, ¿oíste? Vos tenés mal guaro, Moncho. Ah, no te preocupes, ya te dije. Que si me agarra la noche, pues, me quedo durmiendo en el pueblo. Vámonos. Ahí nos vemos. La Flerida tenía varios enamorados y se metía con todos, amigo. Y a todos, pues, les daba regalos, muchos reales. Moncho no se daba cuenta por andar jugando desmoches con sus amigos y por andar bebiendo guaro. Susipotes, ¿eh? Créyanmelo. Ya había pasado el tiempo y sus hipotes, ya adolescentes, todos eran también unos vagos. No estudiaron. Vivían vagando por todas partes. Moncho dejaba la casa con un mandador que les guardaba los billetes. Los reales, pues. Este mandador también se hizo rico porque, además de que les cuidaba los reales, este le robaba queso, leche, y además del dinero también, ¿no? Y claro, pues, un día ocurrió lo inevitable. Lo que tenía que ocurrir, amigo. Moncho venía llegando a la casa como a eso de las cinco de la tarde, amigo. Él, pues, había estado bebiendo casi todo el día. Pero aguantaba guaro en cantidades. ¿Eh? Le llámelo. Se bajó del caballo y... Oyó risas dentro del dormitorio. Como que... Habían dos personas. Estaban hablando y... Y estaban riéndose también. Ah, condenada mujer. Eso es lo que hacías cuando te quedabas sola. Pero a mí... A mí nadie me pone los cuernos. Y la que me los pone... ¡Se muere! Un momento, amigo. Ni siquiera me pasó a Moncho. Y después, pues, metió la pistola en su cartuchera y salió otra vez para montarse en su caballo y volverse camino del pueblo. ¡Ay, amigo! Y a medida que fue pasando el tiempo, la hermosa finca de Moncho se fue deteriorando. Sí, Moncho estaba solo también. Siempre tenía una botella de guaro a sus lados. Los muchachos se habían ido. Su mujer, pues, ya había muerto. Y los mozos de la finca, que fueron uno a uno, por miedo a que Moncho en su borrachera, pues, también los matara, mijo. Se quedó íngrimo en la hacienda, mijo. Las vacas se fueron muriendo una a una. Los cercos de los potreros se cayeron. Y Moncho, íngrimo en aquella casa, se volvió como un loco, amigo. Como un loco. Gritando, gritaba y gritaba. ¡Silverio! 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 Sí. Bueno, Moncho. Llegó tu hora. Llegó tu hora, Moncho. ¡No! Por eso decía mi abuelita, amigo. Valen más los frijolitos en paz que confites en el infierno, ¿oyeron? ¿El dinero? El dinero arruinó la vida de aquella familia que era feliz dentro de su pobreza. Pues era mejor vivir en su casito humilde, comiendo frijolitos, platanitos y café negro, que venir a morir en las carras del dinero mal habido. Por eso yo, su amigo Pancho Madrigal, orgullosamente les dijo, soy pobre, pero honrado, oyeron. Pobre, pero honrado. Auténtico, amigo. Auténtico. Auténtico, amigo. Y entre la bruma de un capitán, viene Pancho Madrigal. Y entre la bruma de un capitán, viene Pancho Madrigal. Ahí viene alegre por el camino, contando cuentos de campesinos. Y entre la brisa de mucho agüitar, viene Pancho en la vida Y entre la brisa de mucho agüitar